¿Qué pasa mi gente favorita? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo una partida, chavales, de Maestro Armero. Han metido un Maestro Armero nuevo, un Gunmaster, de toda la vida gente. Ya sabéis, en Battlefield 3 se hizo súper famoso este modo de juego. Y la verdad es que a mí siempre me ha divertido mucho jugarlo, porque es algo diferente, te hace desconectar muchísimo. Y sobre todo en Battlefield 2042 necesitamos estos modos como el agua en un desierto. Porque claro, estamos bastante hartos de los 128 jugadores. Ya sé que estás alto como alternativa, pero oye, esta alternativa que han metido ahora, más novedosa como el Gunmaster, que por cierto es de Jackfrax, no sé si lo habéis visto, pero Jackfrax es el que dijo, oye, Battlefield Portal, por favor, meted esto, supongo. O igual está patrocinado por él, no lo sé, pero la cosa es que pone su nombre, ¿no? Bueno, pues es un Gunmaster, consiste en una partida normal de Gunmaster de toda la vida, pero van rotado las armas en las épocas diferentes de los diferentes Battlefields. Por lo tanto, jugáis primero con las armas de 1942, luego con las de Bad Company 2, luego con las de Battlefield 3 y finalmente con las de 2042. Creo que son unas 40 kills para ganar o 30 y pico kills, son bastantes armas. Así que nada, os voy a dejar con la partidita de fondo para que veáis, porque me lo he pasado súper bien. O sea, me ha encantado jugarlo. Como ya os digo, es una experiencia oficial de Battlefield Portal, por lo tanto, podéis subir de nivel en ella. No os va a subir mucho de nivel, si queréis ahora al final de la partida os enseño cuánto nivel me sube. Y nada, os subo para que disfrutéis con este vídeo, pero también para deciros que tenéis esta alternativa ahora en Battlefield Portal, que también está muy divertida, por si queréis echar una media horita o una horita con los colegas, porque de verdad que funciona muy, muy bien. Así que nada, recuerda dejar tu like, tu comentario, activa la campanita y dime qué tal te ha parecido esta partida. Que tengas un muy buen día y chao, chao. Vamos a jugar al Gunmaster este, que lo quiero probar, vamos a ver cómo está. Bueno, señores, vamos a ver qué onda con este modo de Battlefield Portal. Ratón, no me falles en este directo, eh. Ratón, de verdad, no me falles en el directo de hoy. Ahí está. No sé dónde está, está ahí arriba. Vale. Eso había sido cabeza, me ha dado un lagazo el juego ahí, de verdad, por favor. Avance o conquista, yo avance. Pero en este juego no lo prefiero, la verdad. Va a funcionar muy, pero que muy bien. Bueno, ¿y si las balas entran? A ver si me deja entrar las balas del juego. Y nos metemos entre pechito y espalda una victoria de... De esta hueá. Vaya. ¿Son todas armas de la segunda guerra mundial o qué, tío? Otra pistola. Pues son todas las armas del juego, tío. Vale, ahora creo que estoy yendo con las de Bad Company 2, eh. ¿Eso era posta? ¿Esto era posta, señores? No lo van a dejar morir poco a poco. Yo lo que creo que está pasando, chavales, es que ya están trabajando en el siguiente Battlefield. Y han dejado un equipo de dice reducido que se encargue simplemente de los parches. Y ya os digo yo que seguramente se hayan puesto ya a trabajar en el siguiente Battlefield. Porque el Bin Zampela, quiero que sepáis que el cargo que tiene ahora mismo ahí en Battlefield es encargarse del siguiente juego. Dudo mucho que toque este, eh. Lo dudo bastante. Lo dudo bastante. Quiero irme a la parte de izquierda, que es donde está el pueblecito, para matar a más gente. Pero bueno. Va por... Vale, por épocas. Voy a poner ahora Bad Company 2. Perfecto, perfecto. Jones, que mirilla de mierda tiene la N-94, eh. No recordaba lo mierda de mirilla que era, tío. Incredible. Vaya. Eso creo que había sido cabeza, pero bueno. La solución fácil sería poner variedad de modos de juego. Ya ni Portal ni hostias, tío. Ellos se pensaban que dándonos Battlefield Portal íbamos a decir, ah, no, me voy a Battlefield Portal porque ahí puedo hacer lo que quiera. Pero tío, es que... ¿Cómo puedes ser tan tonto de haber quitado la progresión, tío? Es que encima te lo dicen a la cara. Sí, le hemos tirado la progresión porque pensamos que es lo mejor. Y tú, de verdad, Dice, cállalo, 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 tío. De verdad que no. Cuando todo parecía que estaba perdido, le matamos. Oh, yeah. Ahora sí que estoy muerto. ¿Qué cojones, tío? Ya estoy con RPG, tío. No puede ser, tío. No puede ser. Y me lo meten en RPG así de repente. ¡Pum! No lo van a abandonar este juego, eh. No, pero van a dividir el equipo de Dice, seguro. Para trabajar en un siguiente Battlefield, eh. En una siguiente expansión de este Battlefield. Decidlo como queráis, pero el Beanstampela... El Beanstampela ese no ha venido aquí a arreglar un juego. Ese ha venido aquí a hacer algo gordo. Os lo aseguro, porque ese tío solo sabe hacer cosas gordas. Vaya, una ráfica así de repente, qué bien. Lo que no sé es por qué tengo el RPG ahora mismo también equipado. Menuda mierda de pistola. Tiene una pistola de mierda. Gracias. ¿Esto qué es? Esto es una escopeta, ¿verdad? O sea. Los pasos siguen confundiendo mucho, eh. La verdad. Siguen confundiendo bastante. Esto es una esbalbala. Estoy mirando el nombre de las armas, porque claro, como te saltan así de repente... No sabes cuál llevas encima. Esto es una G3, ya. ¿Qué es un Battlefield sin variedad? Nada. No es nada. Hola. M16-3. Con esta no podemos fallar, ¿eh, gente? Con esta no podemos fallar, que es nuestra forma favorita de toda la saga. No podemos fallar. Vamos un poco sobraos en esta partida, ¿no? El segundo lleva 13 kills. El segundo llevamos 22 ya. Hola. Hola, amigo mío. Vamos con el sniper ya. Joder, tú. Entró el pecho. El pechaman. ¿Qué pasa, Linux? Bienvenido. No, yo os lo digo, chaval. Yo os traeré más variedad al canal y ya está. Yo no voy a dejar que... O sea, este juego me ha dado un poco un trampolín a la creación de contenido, ¿no? Ya sabéis que... Las cosas están yendo bien, ¿no? En el canal. Pero evidentemente, por mucho que me ha dado la saga de Battlefield, tampoco tengo por qué cerrarme a ella, ¿sabes? Como si fuese exclusivo de Battlefield. Así que esperaros variedad en el canal. Por lo menos de Halo Infinite y de algún otro juego más puede que también tengáis, ¿vale? Y me la suda... Al que no le guste la puerta ya sabe dónde la tiene. Porque hay mucha gente que solo sabe consumir un juego. Ya sea en Twitch o en YouTube. Así que... Así que eso, señores. Si lo hiciese esto por solo números, pues todavía me quedaría aquí todos los tres años sin hacer otro juego, pero... Como también quiero pasármelo yo bien. Pues cuando no me lo pase bien en este juego, pues nos iremos a otro. Y no pasa nada, gente. Estas ya son las de Battlefield 2042, ¿eh? ¿Por qué no le estaba dando antes a este pavo? Oh, joder, qué justito. Si hubiese salido en un estado mejor... ¿Sabes? Un poquito mejor, aunque fuese tanto de rendimiento como de variedad de modos de juego. Sobre todo de eso, de variedad de modos de juego. Porque el rendimiento... En 100 FPS yo ya voy bien, aunque iría mejor... A más, pero bueno. ¿Me entendáis, no? Bueno. Pues... Pues eso. Vamos a ver aquí abajo, porque con la escopeta aquí arriba voy a matarla muy poquito. Es que pasa, Zlatan. Bienvenido. Sí, tengo un pepino, pero voy a los mismos pramers que alguien que tiene el doble de pepino que yo, ¿sabes? Que también manda cojones. Hostia, que ya voy con el cuchillo, señores. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahí estamos. Hemos ganado, señores. Oye, una partida... Está divertido, ¿eh? El Gunmaster este. Está divertido, ¿eh?